El ensayo, antes que el guión detallado, es la principal herramienta que utiliza el director británico Mike Leak, reconocido con el homenaje Guadalajara Internacional, en el marco de la vigésima séptima edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El director de la cinta que abrió el festival, titulada A Toda Una Vida, explicó en su Masterclass a cineastas que debe crearse una armonía natural entre los actores a base de ensayos que puedan durar meses. La idea, según Leak, es que los actores de sus películas hagan su trabajo de manera real, independientemente de las cámaras. La improvisación creada en las locaciones que son escenarios de sus películas se antepone al guión. Para Mike Leak, el guión pasa a segundo plano y no es su estrategia principal al momento de dirigir. ¡Gracias!